Nos ponemos más o menos a esta distancia. Espera, le voy a poner. Nos ponemos más o menos a esta distancia. O sea, una distancia más o menos. Y yo voy a ir, no, tiene que estar en la línea central. Los topones en la línea central, en la línea central. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Estamos a poca distancia. Y yo voy diciendo, por eso es que vamos a decir, hoy, nos ponemos a saltar. Venga, todos, saltamos. A la misma distancia de la línea, ¿eh? Si no estamos de esta línea. Si no estamos lejos, para perderse duro. Si estáis, siempre a la misma distancia. ¿Vale? Saltamos, venga, saltamos. Lo que queráis. Venga, saltamos. Saltamos y digo... Saltamos y digo... Tocaros, orejas. Palmada, arriba. Y seguís saltando, seguís saltando. Tobillo. Y tocáis los tobillos. Seguís saltando, palmada encima de la cabeza. Tocamos la oreja, tocamos tobillo. Cadera, oreja. Palmada encima. Ojo. Tobillo. Palmada encima. Y ahora digo, por ejemplo, verde. Ahora. Y cuando digo verde... Cuando digo verde... ¡Qué rápido! Seguís que hay que coger uno de los tres tapones. Pues en este caso es verde. Tenemos tres tapones por el del color que diga. El que coja el balón... Perdón, el que coja el tapón, él te viene derecho a coger el balón y tirarse al compañero. Al coger el tapón ya le ha dado un punto. Y si alante coger el tapón, le da al compañero otro punto. Pero si el compañero, si el compañero coge el balón, gana el punto. Y entonces estaría distante. Si falla, pues son las que tienen un punto. Y no vale ir detrás del compañero. O sea, cuando has cocido el tapón, el que no coge el tapón, sale corriendo el balón y el otro no puede salir corriendo detrás. Pero desde aquí tiene que mirarlo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? 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 Sepáralos un poquito, si no. Sepáralos un poquito. Sí, porque si no es que cogeis los tres. Frank, Frank, separalos un poquito. Sentadillas. Sentadillas. Tobillo, sentadillas, rodillas, sentadillas. Orejas, sentadillas, rodillas, sentadillas. Pero venga, sentadillas. Vamos, vamos, vamos. Venga, más ritmo, más ritmo. Sentadillas. Formada por encima de la cabeza. Sentadillas, rodillas, seguimos. Sentadillas. Tobillo. Ya no hay que encorra, ¿eh? Tobillo. Por encima de la cabeza. Cadena. Cadena. Tobillo. Tobillo. Por más de encima de la cabeza. Orejas. La tocilla igual. Sentadillas. Minas, creo que no soy sentadillas. Venga, vamos. Prilla. Tobillo. Ponemos los tobillos. Más más de encima de la cabeza. Tobillo. Por más de encima de la cabeza. Tobilla. Por más de encima de la cabeza. ¡Vete! ¿Y les quiere coger, Manon? ¿Me van a dejar la boca, tu niño? ¡Venga, vamos y rápido que estás! ¡Sea por lo sencillo, vamos! No, ponemos el tal y sencillo esto. Vamos a lo que le gusta a la gente. No sé si bien después le llamábamos soldaditos o algo así, pero ahora la gente se llama lupi. Bien, que nos empapamos en el suelo. ¡Mare! Nos empapamos en el suelo. ¡Eh! ¡Exacto! ¡Ahí, ahí! ¡Tumbado! Es que han perdido otra posición y han tumbado, de poquito pronto. Bien, entonces, ya que estamos así, hacemos continuamente lo de subir arriba, sal, bajo abajo, subir arriba, sal, ¿vale? Y cuando diga el calor del tapuazo, lo cogeis y ya está. ¡Venga, preparados ya! 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 Venga, compramos, compramos rápido. ¿Has visto cojo? No, a partir. Venga, compramos rápido. ¿Como? Yo entiendo cojo. ¿Como? ¿Como? Venga, vamos. Vamos, que es imposible. Mira cómo saben las cuadras, ya, eh. Pero se está distante, se está distante. No se está distante. No se está distante. Sí, sí. No se está distante. No se está distante. Venga, venga. Rápido. Me calla el gajo. Eh... Nos ponemos la espalda. La espalda a la bola. La espalda a la bola. Hacemos un fin. Venga, saltamos. Vamos, una de la cabeza. Rodilla. Palmar encima de la cabeza. Por eso. Palmar encima de la cabeza. Calera. Palmar encima de la cabeza. Rodilla. Palmar encima de la cabeza. Rodilla. Palmar encima de la cabeza. No se está distante. No se está distante. Ah, eh. Yo diría que hay un montón de sanzas. Cuando hay que ir a subir las dos piernas, hay que ir a entregar los dos pies del suelo. ¿Vale? Abrimos y cerramos piernas cada vez. De acá. Palmar encima de la cabeza. Rodilla. Palmar encima. Y yo. Palmar. La cabeza. Rodilla. Palmar encima de la cabeza. Adalk. Palmar encima de la cabeza. Ojo clon. ¡Oh! ¡Hacen insinuado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!